Las primeras obras coinciden con el auge del surrealismo en Francia. Movimiento que otorgaba un papel central a la fotografía en la creación literaria. La imagen fotográfica formaba parte del texto surrealista, pues además de ejercer la función de documento gráfico, propiciaba el desdoblamiento de la personalidad poética como sujeto y objeto simultáneamente. La imagen fotográfica formaba parte del texto surrealista, pues además de ejercer la función de documento gráfico, propiciar la función de documento gráfico, propiciar la función de documento gráfico, propiciar la función de documento gráfico.